The Dreams Factory, la fábrica de los sueños Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita presentan Showtime Casaya Bienvenidos a este nuevo Radio Show Buenos días, buenas noches, buenas tardes Espero que estén bien Me alegra que conecten una semana más del mes Que del mes que nos emitimos El mes pasado que nos emitimos Pues la audiencia ha bajado un 50% Va a haber que hacer algo para remontar Para levantarla Hemos tenido un maravilloso fin de semana Bastante gente de fuera Se han visto unas cuantas de campos y caravanas en el Moro Al lado de la Plaza Toro Estaba diciendo en su muro, José Manuel Domínguez En su muro de Facebook Se han caído 32 litros Según su cacharro Su pluvio me imagino Vamos a ver si vemos a Don Salvador Cuando crucemos Por esos caminos nos verán sus deditos De los deditos que han caído Pues ya huele a la otoño Y con ellos Las setas Que ya hace cuatro días O hacía un par de días Antes de llover Un vecino ya había cogido una bolsita Ahora ya vienen con más fuerza que nunca Están los heteros más calientes que la leche En busca de ellas Bueno, pasamos andando el pasado sábado A las once de la mañana más o menos Había un trozo de cartel del Partido Popular Colgado en la sede del PSOE Se había dado algún simpatizante La gente que se aburre y se entretiene Y el domingo también estaba puesto otra vez Creo que lo habían quitado Pero alguien lo había puesto Como se están renovando Todos los del fútbol Nosotros El himno que con mucho cariño Escribimos y grabamos Inspirado en ellos También lo hemos renovado Dos mil veinte, dos mil veintiuno Ya estamos en la Champions Así se anima la gente La próxima temporada Que vaya más fútbol A verlo Tienes que escuchar el canal de YouTube De Pepe Analiza Otro campeón Que decía que igual que nos han dicho ahora Ponte la mascarilla Mañana te dirán Métete el dedo en el culo Y hay que hacerlo Y cuando te lo saques Te lo huele Como la del vídeo Te dirán que el celular Tiene propiedades antifúngicas Y te protege de todo virus existente Pues esto y lo otro O sea La realidad supera la afición Parece ser que en Rumanía Siguen poniéndose también la mascarilla Así que no somos los únicos Eso es lo que me dijo Alguien que trabaja allí de limpiadora En un supermercado De una gran superficie De allí Así que no somos los únicos De Europa Hay alguien más Que sigue poniéndose la mascarilla Siguen poniéndose los taparrabos Y luego hablaremos Del nuevo centro De estética Maquillaje Y manicura Hasta que te metan por detrás Una bien gordidura Con tantas normas Y restricciones Que están poniendo Veremos a ver Si se van a poder Acostar Junto a las parejas De matrimonio La vida es así Y no la he inventado yo Decía la canción Esperemos hasta ver Hasta donde aprietan las tuercas Será hasta que se quede Corría Cuando se corra No la podrán petar más El de la auto Tiene que tener coronavirus El de la melodía Creo que se me olvidó Comentarlo En el programa anterior El pasado 12 de septiembre Como saben Hubo una manifestación Por el gobierno Sánchez De Invisión Fue Julio García De Canal 5 Radio Retransmitirlo Parece ser que le salió El video de la manifestación En Televisión Española Pero Con la salvedad De que dijeron En la televisión Que había Unos tres mil personas En esa manifestación Cuando según La policía A la que preguntaron Julio Le dijeron que Podía rondar Las cien mil personas Para que vean Hasta que punto La televisión La televisión Manipula la verdad Algo que se paga Del mochillo De todos los españoles Creo que tenemos Derecho a que se sepa La verdad Pues igual Está todo Es penoso Desde luego Tiene Nosotros Tiene ninguna Aunque sí que hay Algunos programas Que están interesantes Pero tampoco La vemos Ha salido Un video del inventor Del Del PC Desde el año 93 Que confirma Lo mismo Del hombre de África El presidente Que decía Que se lo pone A la cabra Se lo pone A la papaya Y da positivo Y a la paga También da positivo Más o menos Lo que dice Que sí le parece Una bola de humo Y ya está Con verla Vi las noticias Grosso modo Porque es que No Vamos a que lo escuché Un poco Y eso que ya Cuando veo Estas noticias Ya Ni me paro Ni a escuchar Porque es que Para que perder Más tiempo Y ya Si es siempre lo mismo Se sabe ya Lo que hay Lo que no hay Y el último Chiste De que Está pagando A Facebook Copa de Extremadura Que entrevistó A uno Que está Haciendo Prediciones De los que Se van a morir Desde luego Que vaya tela Entrevistó A uno Que está Haciendo Estas Prediciones Que tienen Que Estaban dejándoles Dinero Estos del COVID Porque Estaban pagando La publicidad En Facebook El de la Copa de Extremadura Le pagarán bien De nueve Comentarios Que leí Que el de los Comentarios Que le ponen La gente De los que lo escuchan Solo uno Era favorable Que también Estaba chupando Del bote Ese es el último Chiste del COVID Quien se va a morir Pues Que está enfermo A menos Que se muera De repente En verdad Ya no saben Que forma Darle Al humo Del COVID Desde luego Septiembre Se va Se va ya La semana Va que Calvan Sigan adelante Como puedan Empujen Siempre Hay luz Al final Y si no Metan fuego Verás como Ya se ve Lamentamos El fallecido De ayer En carretera Iba eso De la Cuando Llevamos caminando A eso De la Se de la tarde Iban bastantes Coches Para Sevilla Una Bastante Grande caravana De coches Así que Mucho cuidado Igual En los desplazamientos Cortos Además Ahora La primera lluvia El terreno Patina más Así que Cuidado Ojo 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 Cumple aquí Y otro En prisión Y otro En prisión Y otro Vaya A tocar A quien yo sé A los otros No me voy a Torea más Asociarse mucho Con mi familia Y otro De a ti No me voy a Torea más Así que Venga a ver El que a buen Arborda Buenas Ojo Vía Alba Date partida Para el parapente Para el parapente Venga Pero vejo ¿Dónde está La integridad Y la honestidad ¿Dónde está La cuerda De los días Artivos Escrito por César Ibáñez París Novela Es una novela Juvenil Y tenía aquí En la página 127 Una frase Que me gustó Que decía Dice Pedro Nos lo avisó Pedro era el que El que dejó El manuscrito Hacía 200 años Que lo había escrito Dice Pedro nos lo avisó Escribió Bien clarito Que la avaricia Es la tentación Más poderosa La mejor Aliada Del diablo Y bueno Esto lo dijo Porque La novela La novela va De que este hombre Dejó un manuscrito En el manuscrito En una casa de campo Y estos tres De chavales jóvenes Pues Aparte del manuscrito Contando la historia Pues venían Diez asertillos Se tuvieron que meter En la cueva Y iban Adivinando Cada asertillo Iban avanzando Un poquito más En la cueva Porque se iban Abriendo y cerrando Puertas Entonces En una de ellas Encontraron Una gorra Y en la siguiente Encontraron El cadáver De lo que era Parece ser un militar Al militar Le pegaron La puñalada Por la espalda Y Más adelante Pues Encontraron Al otro Que parece que El mismo Se había suicidado Porque no fue capaz De Aceptar El acertillo O sea Como lo quiso Todo para él Al final Acabó Suicidándose Por eso digo que Las frases De la malicia Y es que No se puede Querer todo Porque al final El que todo lo quiere Todo se lo traga La novela Está bastante bien A mí me recuerda También que Cuánta gente Que Ha ido De España Y otros países África En busca de oro Y se ha quedado allí Por lo que hay allí Porque La peligrosidad Que hay Y Bastante historia Hay Besos Así que Seguimos Voy a leer Un Esparto Voy a leer Una noticia De Abraham Lincoln De una frase De Abraham Lincoln Y ya pues Con esto Lo que vimos Por hoy Y nada pues Recomendamos Que hoy hay Esta novela Yo creo que hoy Yo la acabaré Está bastante bien Bastante divertida Con sentido de humor Y te enseño Bastante cosas Además de De dar un toque De la matemática De aprender cosas Y de 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 Y demás Bastante fresca Bastante Está hecho Con Digamos Con El habla Castellano El habla Aquí De España También Que se nota Que es español Es que lo he escrito Vale Pues Seguimos Ahora Donde Esto Que es bueno Bueno Tenemos Tiempo Todavía Tenemos 14 grados De Mínima 27 De Máxima Y Posibilidad De lluvia Para el jueves Con 0,3 Milímetros Los demás Días Pues La temperatura El viernes Bajarán a 11 grados Las mínimas Y 25 Las máximas Va a estar Toda la semana Nublado A excepción Del Viernes Que parece Que aparece Algo de sol Lo demás Va a estar Más igual 7 6 7 8 9 Kilómetros De Viento Este es el tiempo Que tenemos Parte de semana Y dice así Se puede engañar Algunos Todo el tiempo Decía La frase De Abraham Lincoln Voy a leer un extracto De la página web Media Barra O guión Medio Media Guión X Punto Com Lo que tenemos Que tener claro Y no olvidar Nunca Es que el buen Liderazgo Se basa siempre En la verdad El presidente Lincoln Era un maestro De la dialéctica De la dialéctica Y tenía una virtud Aún mayor Su extraordinaria Capacidad de síntesis Cuando afirma Que se puede engañar A todo el mundo Algún tiempo Se puede engañar A algunos Todo el tiempo Pero no se puede engañar A todo el mundo Todo el tiempo Con este pensamiento Está sentando Las bases De la política Contemporánea Por lo menos En cuanto a Desclaración de principio Porque en los hechos Lo que tenemos El privilegio De vivir En este año 2020 Aquí dice 2014 Pero bueno Sabemos que Las acciones De los hombres Algunas Y a veces muchas Especialmente La política Desmienten Pajantemente Al gran presidente Norteamericano Porque deberíamos Con todo respeto Corregir Al presidente Lincoln En el sentido Que hoy día Y en todas partes Todo el mundo Político Está más procibe A anunciar Medias verdades Y desmentir Falsedades Con tal de que Los que ostentan El poder Puedan seguir Manteniéndose En su atalaya Pareciera que El poder Justifica la mentira Y todo tipo De eufemismo Que sostienen Las verdades A media Y la mentira Sirve para Clasificar A dos grupos De líderes El bueno Y el mediocre El primero Sabe que El cambio Está a llegar Y se prepara Para ellos El mediocre Por el contrario Es sobrellevado Por el cambio Cuando aflora La mediocridad Siempre termina Mal La historia Si se trata De una organización Tanto él Como su gente Y la empresa Terminarán Expulsadas Del mercado En la política El líder Mediocre Hará que Los ciudadanos Padecan En su propia Carne Los desaciertos De su gestión Puede ser Honrado Pero si es Mediocre No hay salida ¿Cuál Es la auténtica Medida Del liderazgo La distancia Entre los grandes Líderes Y aquellos Que se les considera Mediocre No se mide Por la cantidad De aplausos Y vítores De sus seguidores Sino por cuál Es la medida De su carácter Un líder De carácter Significa que Sabe cómo afrontar La realidad Con naturalidad Y valentía Por más cruda Que se presente En el ámbito Político Sin cálculos Electorales De por medio Por el contrario El líder Político Mediocre Tratará De disfrazar O martillar La verdad Para que Los ciudadanos Puedan ver Solamente Una cara De la luna Harán todo Lo posible Para que No salga A la luz Para que No salga A la luz Toda la verdad Por ello Nunca mejor dicho Lo de Verdades a medias O lo que es Lo mismo Mentiras Pero pido A mis lectores Que no se llamen Engaños Aquellos que Por política Defienden Una verdad A medias Es como poco Ocultar La realidad Que no es conveniente Mostrar a ciudadanos Están cortejando La mentira Miedo A perder votos Peor aún Pánico Por saber En su interior La impotencia Y la incapacidad Para resolver Un problema El buen líder Justamente triunfa Porque la gente Confía en él A saber Al saber Que se entrega En cuerpo Y alma La verdad Y la difusión De la verdad Esta es la gran diferencia Pero además Tiene la competencia Profesional Para hacerlo Que no es poco Un líder mediocre No necesariamente Es un mentiroso Compulsivo Lo que venimos a decir Es que Puede actuar Con nobleza Y honestidad Pero sus intereses Políticos Personales Y de partido Le obligan A acomodar Esa verdad Buscar Una Estratagema De cómo difundirla No le suena a usted Conocir este acomodamiento Hacia Que es la supuesta verdad En la comunicación Que desde un gobierno Se hace al ciudadano Tanto en la forma Como en el fondo Se hace la auténtica medida Se puede subir liderazgo Un buen líder Los grandes líderes De todos los tiempos Afrontan la verdad Para resolver El problema Acuciante Y restablecer Ese estado de equilibrio Previo al hecho Al que se enfrentan Al mismo tiempo Difunden toda la verdad Por más dolorosa que sea Para que los ciudadanos Sepan En qué escenario Se están moviendo Es imperativo Recuperar El liderazgo Político Europeo Y más próximo A nosotros Reconocir La política española Hacia costas Más elevadas De esa medida De liderazgo Que determina El carácter De los grandes hombres Y mujeres Fundados en la verdad La sociedad española Es adulta Hace tiempo ya Hay que tratarla Tratarla como tal Pues bueno Puede ser Hació 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 Lo de Mediatix.com Y acabando ya Voy a leer Una El Despedida Disfruten Del comienzo de semana El que pueda caminar Que salga Que se mueva Vamos a ver Que nos depara Este otoño Muchos que tuvieron Que cerrar su empresa Tendrán que hacer Como el libro De Mario Nozopui Reinventarse Buscar Buscar nuevas profesiones Que miden En su interior Que pueden hacer Que seguro Cuando vean Las habilidades Que tienen Les surgen Nuevas ideas Porque el gran virus Ha sido la destrucción Masiva de empleo Indaguen Busquen Miren Que de cualquier idea Puede salir Una nueva profesión E incluso Si siguen Investigando Puede que se queden Asombrados Del potencial Que tiene Para desarrollar Cosas Proyectos Objetivos Todo es proponerlo Proponértelo Así que Mucho ánimo Que de todo Se puede salir Solo Déjalo inútil Y enfócate En aquello que deseas Saludamos a Daniel Higuera De Culiacán Un fuerte abrazo Que me pidió El otro día Que nos saludaras Te saludo hoy Que disfrutes De la semana Nosotros pues Nos vamos ya Muchas gracias Por estar ahí Un fuerte abrazo Si te gustó Comparte Y nada pues Ánimo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo